¿Ya te habías ido? ¿Ya? No, ¿cómo crees? Solo fui al baño. Cuéstate aquí. Quédate conmigo. Te amo, Mauricio. Quiero tenerte siempre así, junto a mí. Me haces sentir tan segura, protegida. Yo también te amo, monita. Más que nada. Eso no lo dudes nunca. Contigo soy el hombre que quiero ser. No necesito más. Pero no vuelvas a decir que algún día ya no voy a querer estar contigo, ¿eh? Ni verte más. Prométemelo. Eso no va a pasar nunca.